¿Para dónde vamos hoy, ¿sabes? Para Piranhas ¿Dónde estamos? ¡Guau! Todo está espectacular Demasiado fuerte, miren, 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 miren Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoblog Ay, esto está como borroso Ahora sí Como se pueden dar cuenta, me siento realizada ¿Saben por qué? Hoy ando con mi amiga Pau Miren, hola Pau, salúdalo Hola, hola, hola amigos, como chicas Bueno, hoy me siento realizada porque estoy En una salida de chicas, por primera vez Aquí sola, o sea, me siento ¡Ay, re indiferente! ¿Entra tu tiempo? En Aguera, desde que estoy aquí, nunca había salido Así sola, en una salida de chicas Pero vamos a hacer típica cosa Típica cosa de chicas casadas ¿Ok? Porque, bueno, si fuéramos Vamos a hacer compras en el mercado Pero yo me siento muy feliz y emocionada Porque, bueno, les tengo que confesar que Últimamente por el tema de la cuarentena Esto es lo que me emociona, salir a hacer las compras Estaba en los primeros días de cuarentena Cuando uno se emocionaba hasta por sacar la basura Exacto, ay, bueno Esta es mi emoción principal ahora, miren Hasta me arreglo y todo, para ir al supermercado Vean, ay Dios que horror Mira, estamos como una hora y Sara, ahora vamos, ahora vamos Ay, es que estaba trabajando primero Después salía del trabajo Esperando que se hicieran ahora y bromas Ay, no, 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 que loco Cosas de chicas, pues Y bueno, y Pau, afortunadamente hoy estaba libre Y no, bueno, así como que Ay, todo se delimido, todo Sí, no, así como que le escribían Sara, ¿qué vas a hacer mañana? Vamos a hacer la zapa Sí, exacto, entonces bueno, hoy fue el día Hoy es el día, vamos a ir a Minca, amigos Les cuento que tengo más de un año La verdad que no voy a Minca Y no sé, estoy así como que a la expectativa Porque no voy mucho antes de la pandemia Así que vamos a ver que, cómo nos va Qué encontramos, todo se los vamos a mostrar hoy Nuestra amiga Pau y yo por supuesto Se tienen que pasar por su canal Y dejan por allá sus comentarios Que van de parte de la familia Gomocita Tienen que ver el blog que seguimos con la familia Gomocita Por supuesto Visitando Chacanchis Ay, sí, eso fue demasiado divertido Parecemos unos niños todos ahí Pero bueno, en fin, nos vemos ahorita cuando lleguemos a Minca Ok, Pau Bueno amigos, les cuento que llegamos a Minca Y por supuesto, en vez de irnos a hacer las compras del mercado En vez de irnos a hacer las compras del mercado Primero nos vinimos a ver ropa Porque obviamente, ajá Vamos a venir para acá y no vamos a ver las Howlet No, jamás en la vida 11 soles Miren, 11 soles Estradivarius Desde 11 Estamos en la tienda Estradivarius Que ni en sueños me metería normalmente Pero sí bloquee Les voy a mostrar todo lo que podamos, ¿ok? Bueno, les cuento que acabamos de salir de Estradivarius Yo conseguí algunas cosas para mí y me compré Me compré un pantalón y dos polos muy lindos Que por cierto, los polos me los consiguió Pau En nuestra aventura buscando H&M Nos vamos a meter en todas las tiendas Y voy a gastar todo el dinero que tengo disponible Antes de llegar a H&M No, ni siquiera H&M, te voy a comprar la comida Ah, de paso, tenemos que comprar la comida para hacer la sopa Que la iremos a tener de cena Porque ya mira la hora queja Ay, sí, pero... O sea, mira, estamos aquí en una parte que hay puro out Hay ropa con mucha oferta ahorita O sea, habían Estradivarius una marca muy buena Y habían ofertas súper buenas O sea, Sara, ¿cuánto conseguiste el pantalón? Eh, creo que fueron 60 O sea, precios muy buenos O sea, y tenía descuento del 30% Pero no me acuerdo cuánto era Pero conseguimos buenos precios O sea, polos desde 15 soles, desde 11 soles Es impresionante, pues, así que hay que calmarse Conseguimos H&M Bueno, nos vamos, las dejamos Porque vámonos a H&M, al fin A gastar el dinero Papilo, prepárate Buenos días, ¿cómo están? Familia, ¿cómo están? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy muy emocionada Y la casa aquí es un desastre Ay, bueno, estamos como locos todos Vamos a llevándonos esto Nos vamos a llevar esto ¿Para dónde vamos hoy, Isaac? ¡A la playa! Uy, ¿estás feliz? Ajá Es tu primera vez en la playa, ¿verdad? Sí, pero con malletas No tenemos que ir con malletas Tenemos que irnos con estos bolsos Bueno, miren, o sea Yo de verdad que cuando estaba en mis tiempos de joven En mis años de antaño Yo solo me llevaba un bolso con una toalla Y mi cambio y ya Ahora miren cómo voy Tengo una, dos maletas Y el montón de juguetes ¡Oh, Dios mío! ¡Qué impresionante! De verdad, no lo puedo creer Pero bueno, en fin Estoy muy feliz Muy emocionada porque vamos a la playa Vamos a llevar a los niños por primera vez A conocer la playa Sí, mi amor Los niños engloba a los niños y las niñas Bueno, a los niños y a las niñas Para que estén tranquilos Entonces estoy muy feliz Bueno, tengo mi cara así Porque me eché bloqueador Me eché de todo porque Primero, primero El cuidado de la piel Muy importante Hoy está un poquito nublado La verdad Pero espero que esté así Para que los niños puedan disfrutar la playa Y todo eso pues Porque sé mucho sol La verdad es que no... No... Yo sé que inclusive aunque esté nublado El sol igual les va a pegar y todo eso Y llevo... Voy armada con todos los bloqueadores y todo Pero así disfrutan un poquito más pues, ¿no? Entonces bueno, estoy emocionada y ya nos vamos Así que nos vemos allá Hola amor Hola amor ¿Dónde estamos? En la playa ¡Guau! ¿A qué playa vinimos? ¿A qué playa vinimos? No sé cómo se llama El Silencio El Silencio Miren ustedes aquí Primera vez que vinimos a la playa en Perú Miren ¡Ay qué linda está Sara! Está disfrutando ¿Y el Isaac? Hola Vamos al agua Vamos al agua, miren ¡Guau! ¡Ven Isaac! ¡Guau! Todo está espectacular ¡Guau! ¡Guau! Miren a estos niños por aquí Con el papilo Ya es bien tarde por cierto Y no habíamos grabado pero bueno Me decidí ahorita Hola cariño ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo lo has pasado? Cuéntame Bien Has estado todo el día metido aquí por Isaac, ¿verdad? Está pero feliz Mírenlo, mírenlo, mírenlo Hola Isaac ¿Y qué hora? Y justo ahora es que estamos metiendo a Sara Que son como ya las 4, 4 y media, no sé Que bajó el sol un poco Y se cansó de bañarse en la piscina y todo eso Porque le armamos su piscinita Y ahorita está sintiendo como que las olas del mar que llegan hasta aquí arribita Vean Miren el papilo con Isaac Pero es que son muy fuertes Y cuando vienen fuertes así, pegan duro Y los arrastran Y casi que se los llevan Miren, miren, miren cómo se llevan a la gente Oh my God Ahí viene una Vean, vean ¡Ahhh! ¡Llega! Y Sara feliz Miren, miren, miren cómo queda Isaac Miren Es que son súper fuertes ¡Eso! Mira, mira, Isaac ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Mira, mira, mira Aquí, aquí, porque tú eres más pequeña Aquí, mira Mira ¿Quieres ir para allá, para el agua? Dice que quiere ir, miren, quieren ir ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! Hoy hemos pasado un día súper súper genial Y es demasiado cómico ver a los niños así por primera vez en la playa Me da demasiada risa Yo ando forrada porque no me quiero quemar para nada, la verdad Pero bueno, tenemos mucho que contarles No les hemos mostrado casi nada, pero vinimos a la playa El Silencio Miren cómo es ¡Uh! Hoy vino bastante gente, la verdad Hoy es domingo, pensé que no vendría mucha gente Pero sí, vino mucha, mucha gente Y no sé si me estarán escuchando, pero bueno, en fin ¡Bye! Ahí viene una ola ¡Fuerte! ¡Ahhh! ¡Me muevo toda! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡No te lo traigo corriendo! Demasiado fuerte, miren, 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 miren ¡Eh! Las olas son fuertísimas, miren, 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 miren cómo se va formando, miren, miren ¡No te amado! ¡Oh my God! ¡No puedes ver! ¡Ay! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Saluda la cámara. Dile hola. Sara, di hola. No quiere. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Casi viene una ola. Ay no. Casi viene una ola. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. No le llegan. Ahí viene. Ahí viene. No viene. No viene. Ahí viene. Ahí viene.